Yo no he perdido la esperanza de tu mente entre mis brazos ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas no tengo con toda seguridad No he perdido la esperanza de que un día tu me quieras, a mi día no me confieras Tarde o temprano se siente, pero algún día yo lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo admití, que no descansaré hasta que seas mi alma más Pues me gustas desde hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mi amistad Te gustas que pasó Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mi amistad Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi alma más Pues tú me gustas desde hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mi amistad Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mi amistad Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mi amistad Te gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo mi amistad